Y la otra parte que me han dado es esta frase de fotodermatosis y esto, la fotodermatosis, viene a ser aquellas enfermedades dermatológicas que están condicionadas por la luz, la luz hola. Entonces hay una gran cantidad de entidades dermatológicas que se condicionan por la luz hola. Entonces esto es lo que se llama actinodermatosis o fotodermatosis. Entonces hay condiciones para que pueda ocurrir esto. Radiación, aumento de la fotosensibilidad y la contaminación del ambiente. Todo esto hace que existan condiciones óptimas para producir una serie de entidades condicionadas por el factor final. Entonces nosotros tendremos muchos cuadros clínicos de keratosis heroréica, de fotodermelicimiento autóctono, de fotodermatosis idiopática, de reacción de fotosensibilidad y fototoxicidad, fotosintestróficos metabólicos y todos, todos, todos agravados por el sol. Todos en el cual el sol es el principal elemento, si viene cierto, es benigno, pues es bueno, pero cuando hay un exceso de esto ya vamos a originar cuadros clínicos. La radiación ustedes ya saben por física, química, no sé, es más curioso que ustedes ya me llevan excelentemente en CREI. Ya saben que hay la radiación con rayos UVA, UVB, UVC. Generalmente esta radiación tiene un anómetro de longitud de onda. La capa córnea es el que nos va a defender mucho de esta radiación, la que nos defiende mejor. Y lógicamente la melanina es el otro factor que nos va a defender. Porque si no, si hubiéramos melanina, nuestra piel sería muy clara y entonces tendríamos un daño mayor. Por eso ustedes saben de que en Europa la gente que tiene la piel mucho más clara porque tiene menos melanina es mucho más fácil de proveer. Para tener melanoma, carcinoma de vasos celulares, espino celular, porque el sol les va a dar tremendamente y si no se cuidan, lógicamente son muy ayer. Entonces, ¿qué origina este cambio para poder condicionar todas estas alteraciones? Muchos sensibilizadores actúan acá, la radiación ya les dije, en cuanto a las células cromóforas. El ADN también tiene responsabilidad, el ARN, el ácido hidrocránico es igual, el espectro de absorción, el rango de longitud de onda. Todo esto tiene que ver con este daño de radiación solar. Entonces, todo esto está dentro de lo que ustedes ya deben haber vivido, las leyes de Grotus, Draper, de Einstein, donde enmascaran o tratan todos por estos factores que condicionan mayor o menor radiación y lógicamente todo esto de alguna forma nos va a dañar. Generalmente las zonas de costa son las zonas menos dañadas, en cambio las zonas de sierra donde el sol es mucho más intenso por que estamos con una mayor altitud, el daño va a ser mucho más agresivo. Y entonces, cuando yo tengo mucho sol, mucha luz, va a haber una serie de cuadros clínicos dermatológicos que me pueden estar condicionados. Por ejemplo, hay padecimientos autoinmunes, todos esos cuadros clínicos que ustedes ven ahí, que tienen un factor autoinmune, van a ser agravados por el sol. Entonces, yo tendría un péntico y de repente me expongo al sol intensamente y yo empiezo a debutar un péntico a una invención de San Fodiaco. De repente yo tengo un lupo que todavía no se me manifiesta, pero voy a la playa, me expongo al sol, no me cuido demasiado tiempo y empiezo a hacer la invención en tematosa facial, es decir, desencadeno mi lupus. Y si yo tengo un lupus, con mayor razón voy a la playa, pues haré trizas de mi pobre lupus y mi organismo se irá, pues prácticamente, digamos, a ir al piso porque voy a condicionarme en mayor actividad de mi lupus. Genodermatosis, igualmente otro grupo, en el cual con eso puede tener el péntico venino familiar de Hegel-Hein, la queratosis folicural, Abelceroderma pigmentoso, el síndrome de Ruhm, el de Rotton-Stromson, el de Crocaine, la enfermedad de Hartley, es decir, todas estas cuadros clínicos tienen que ver, yo digo, genodermatosis tiene que ver con actividad solar para poder exacerbarse, para poder, digamos así, malestar. Y las otras enfermedades infecciones que ven ustedes ahí, el herpes simple, la vericela, el labial que ustedes, algunos de ustedes tendrán, porque eso hay una gran cantidad de población que tiene, y que se repite, pues ustedes saben que el herpes, el herpes es un virus que no desaparece, que solamente se estaciona, si yo tengo un herpes labial, voy a tener ese herpes que se estaciona en la zona camionada próxima y en algún momento determinado, cuando hay condiciones de baja inmunidad, y la baja inmunidad, por ejemplo, ocurre cuando yo me expongo mucho al sol, entonces volverá a reactivarse mi virus y volverá a salir mi herpes, ¿no? Y es una cosa muy fácil de poder darse cuenta, yo tengo un virus del herpes, hago mi herpes, de vez en cuando, me voy a la playa, me expongo al sol, y no es fácil que al día siguiente empiezo nuevamente a tener mi herpes simple labial. ¿Por qué? Porque el sol me condicionó una nueva reactividad de mi herpes. Entonces, ahí está más o menos la varicea igual. Cuando yo tengo una deficiencia nutricional más pelada, igualmente el sol me va a alterar. Y las hematosis primarias multiplicadas por la función solar, que son todo eso que tienen ustedes ahí. Una hematosis atópica, enfermedad de grove, por lo que la tosis, el gemplano, psoriasis, la rosácea, el melasma, y todos estos cuadros químicos son condicionados o son exacerbados cuando hay mucha excursión solar. Aquí tiene el lupus, miren, una dermatitis que se exageraba por lupus, la dermatomiositis igualmente, es un cuadro químico que se exageraba por el sol, la pelada, como lo dijimos antes, la enfermedad de grove, las lesiones maculares, tórax, abdomen, la fototoxicidad, y ustedes se ponen en una colonia y después de unas horas hacen una reacción elitematosa y después empiezan a pigmentar, ¿no? Entonces ustedes no saben de por qué, es simplemente una reacción de fototoxicidad. Igual en que se forma una planta rosa con una rosa o con un clavel y después de unas horas a veces empieza a pigmentarse la piel o al día siguiente y aparece así y se ponen de una forma muy caprichosa. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una pito fotodermatitis, ¿no? Una planta que tiene una sustancia que en contacto con la piel y con algo solar les produce después un tipo de agua. Entonces hay una fototoxicidad y por sustancia pigmentosa y sustancias que ustedes pueden leer ahí. Hay dos mecanismos para que ocurra esto, la reacción de fototoxicidad y la reacción de fotosensibilidad. ¿Qué es una reacción de fototoxicidad? Es una reacción que aparece frecuentemente. El rapido aparece dentro de las 5, máximo 10, 15 horas y se puede dar con presencia de eritema, de edema, de ampolla, de inflamación y una hiperplasia de la zona prácticamente afectada. ¿Quién me puede producir esta reacción fototóxica? Hay varias sustancias. Dentro de ellas estas son las más frecuentes, las más comunes, las que más pueden producir esta reacción de tipo fototoxicidad. Entonces yo me puedo tomar de repente después de una surpa y después de unas horas empiezo a tener una sensación de eficazón, una reacción de el tema y después se empieza a formar de repente una ampolla y entonces empiezo a hacer esa reacción de fototoxicidad. Entonces miren, hay varios tipos de medicamentos que pueden hacer ese tipo de reacción. En cambio, las fototolérgicas demoran más. Por eso que ustedes tienen que saber. Si yo tengo alguien que hoy día se echó una loción y no tiene nada y mañana aparece en la tarde presentando una reacción de eritema, de plurito y veo que se empieza a formar una ampolla, entonces yo ya estoy hablando de una reacción fototolérgica. Es decir, ha habido todavía un proceso de mayor complejidad donde ha habido una serie de sustancias mediadoras que se han liberado para ello hacer recién ese proceso de sensibilización. Entonces la fotoalergia es después de 24 horas. La fototoxicidad es mucho más, digamos así, corta. Tu presencia es mucho más corta. Eso deben saber. Fotosensibilidad, fotoalergia, después de 24 horas fototoxicidad, antes de los 24 horas siempre iba más corto, 5 o 4 horas se presenta ya la reacción de fototoxicidad. Entonces esta fotoalergia después de 24 horas generalmente las zonas expuestas donde yo hice, tomé algo, me eché algo y me puse al sol y aparece ahí la reacción. Pueden hacer con plantas o con alguna loción que se aplica, con algún perfume, cualquier de esas cosas le puede producir. O anestésicos locales simplemente se echan y también aparecen. O algunos protectores, generalmente protectores, por ejemplo, ahora por eso que ya no se usan los protectores que tienen ácido paramilor benzoico ni las benzo fenómenas, porque estas sustancias son las que con mucha facilidad pueden producir esa reacción de fototoxicidad. Por eso si ustedes miran ahora los bloqueadores últimos, ya no tienen eso, esas sustancias ya están rápidamente retiradas, entonces no tienen los bloqueadores de agua, ya tienen pitáneo, ya tienen otras cosas. Y porque antes había mucha reacción de fototoxicidad con ese tipo de protectores que usaban antes eso. Las fenóteasías también pueden originar esto, la grieta fulmina también. Es decir, hay una gran cantidad de sustancias que pueden producir una reacción. Entonces, cuando ocurre esta actividad del sol nos va a dar una serie de cuadros clínicos que nosotros le llamamos la fotodermatosis idiopática porque la etiología no es muy, digamos así, muy, digamos así, exacta. Hay varias cosas que se confunden a veces o interactúan y entonces le llamamos la fotodermatosis idiopática. Y hay varias. Y dentro de ellas, la erupción polimórfaginica. ¿Qué es la erupción polimórfaginica? Es una erupción eritematosa que está condicionada por el sol. Se da mayormente esta erupción en las mujeres en un promedio de 3 a 1 con relación a los hombres. ¿Cuándo aparece? Aparece en la tercera década de la vida. Generalmente hay una respuesta inmunológica normal de GELICOM que generalmente se está relacionando con una alteración del metabolismo del ácido alacidólico. Aparece una alteración de ese ácido alacidónico a día que se forme esta erupción polimórfaginica. Y lógicamente es causada por la radiación. Ustedes exponen a la radiación, a ese litrango, de 315 a 400 nanómetros, condicionarían el factor tras que aparezca esta erupción polimórfaginica. Entonces, ustedes van a tener un paciente que tiene pápulas. Ahí miren las pápulas. Va a tener vesículas, como que ven acá. Vesículas, pápulas. Algunas confluyen y forman con unas pequeñas flacas, pero que tienen una característica de ser simétricas. Es decir, aparecen en ambos lados. Generalmente afectan con mayor facilidad la cara, el cuello, generalmente los antebrazos, porque son las zonas donde generalmente llega el sol con más facilidad. Y mayormente también, en algunos casos, las piernas, cuando están las personas descubiertas. Es decir, todas aquellas zonas donde hay exposición, donde hay encuentro del cuerpo con la radiación solar. Entonces, si yo hago un corte histopatológico en este cuadro clínico, voy a encontrar todo lo que ustedes ven ahí. Dermis superior, infiltración, edema, dermis superior, esponfiosis, exocitorio. Eso no les puedo yo pedir que ustedes aprendan, porque esto es histopatología. Histopatología, ya saben, es una biopsia, es el resultado de una biopsia. Y la biopsia, hay que leerla. Y la biopsia, al leerla, presenta una serie de aplicaciones. Histopatología es un, es todo un curso amplio, donde cada cuadro dermatológico, tiene su presentación histopatológica. Entonces, yo hago un corte, como le dije antes, del ácaro, y lo encontramos para que era tos, y todo eso. ¿No? Si yo hago un corte de esta erupción polimálgica, voy a encontrar todo eso que ven en histopatología. No les puedo pedir eso que ustedes, no están haciendo histopatología, se están haciendo dermatología, sino que esto es algo complementario. Entonces, no se hagan problemas en querer memorizarse, términos superiores, o si todo, se le va a hacer todo un, una confusión. Entonces, esto es la histopatología, que es como una cosa referencial. Pero si el diagnóstico, ¿cómo llegan? Al diagnóstico llegan, pues, a través de la historia, y sabiendo, si, lo que les hemos trabido, lesiones, sistemas topopulares, algunas en forma de placa, distribución cinética, que se presenta en zonas de posición a sol, mano, cara, cuello, antebrazos, piernas, eso sí debe estar. El diagnóstico diferencial, son con todas estas entidades, que ven ahí, que lo irán, o lo estarán ya, empezando a estudiar, o lo van a ir aprendiendo, poco a poco, que son el lupus sistémico, el lupus crónico, la infusión infusitaria yers, la micosis fungoide, la protoporfiria eripoietica, la aromatitis de contacto fotoalérmica, la aromatitis seborreica, el plurio nobular, esos sí, son cuadros clínicos, que sí lo van a estudiar en el curso, probablemente poco a poco, ahorita les entran empezando, pero conforme pasen, las semanas, ustedes van a ir desarrollando, todas esas cosas, a través de las diferentes clases, entonces, todo eso son diagnósticos diferenciales, existe cuadro clínico, que puede semejarme, a uno de esos cuadros, que está arriba, y si yo quiero hacer, tratamiento de secrupción, por un marco de mítica, lo primero, es distinguir el sol, porque ya me han dicho, que todos estos cuadros clínicos, son activados por el sol, entonces, lo primero que tenemos que hacer, es retirar al paciente, de exposición al sol, es decir, que no puede salirte a la calle, no puede ir al mercado, no puede ir a la playa, peor, piscina peor, y entonces, hay tratamientos, con cubaterapia, porque al ver, que es sin radiación, que se puede en cámaras, yo puedo usar hidroxicloroquina, beta-caroteno, antihistamínico, porque pica, no, nicotidamina, que es para la picazón, y puedo usar corticoides tópicos, que también ayudan a desinflamar, a bajar la picazón, puedo usar también corticoides sistémicos, si en caso lo requieren, o no producen, por ejemplo, el uso de hidroxicloroquina, y con la mejoría, entonces, puede entrar, a usar pequeños cursos de corticoides, en pequeños cursos, y si en caso no me resulte esto, y no voy bajando, 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 y no mejor, ya puede ser usada, la teatropina, la teatropina ya es un medicamento, mucho más complejo, que hay que usarlo con más cuidado, es más costoso, pero también está dentro, del esquema terapéutico, entonces, yo tengo que ir, viendo qué hago, y cuáles son las posibilidades, para yo poder, pero si yo agarro, y le doy después al paciente, antihistamínico, y si me acuerdo con esto, es suficiente, le doy conjuntamente, con corticoides tópicos, pero mejor, hay un panparo, si no mejor, entonces tendría opción, de poder usar, en vez de hidroxicloroquina, o beta-caroteno, me mejoraré, hay paz, pero si no mejor, voy manejando, varias posibilidades, hasta que, de lo más simple, hasta lo más complejo, la hidroalbacidiforme, es otro cuadro clínico, es otro proceso, dermatológico, pero esto si se ve, en niños, menores de 10 años, el otro, acuérdense que era, en pacientes, en la tercera década, estos, en cambio, son niños, menores de 10 años, y son niños, porque se ponen mucho al sol, niños que a veces, están en la playa, están a veces, en el campo, niños que a veces, están acompañados, con papá, en la hora, de las chacras, entonces, estos niños, trabajan en el campo, están expuestos al sol, y a veces, no se protegen, o niños que generalmente, están en las playas, con mucho tiempo, entonces, hacen este problema, de exposición internazal, entonces, el niño empieza a tener hipertermia, y entonces, empieza a tener malestar, general, la etiopatogenia, generalmente, como les decía, en estos casos, que hemos visto desde el inicio, no es muy conocida, hay algunas hipótesis, como que antes, podríamos decirle, para el ácido ariquidónico, aquí, por ejemplo, es, al parecer, la hipótesis, que este cuadro clínico, corresponde a una eliminación, anormal de aminoácidos morinos, al parecer, había una alteración, en el metabolismo, del triptofano, entonces, esta alteración, del metabolismo, del triptofano, con una eliminación anormal, de aminoácidos morinos, de la vitamina B6, y presencia de moléculas, endógenas, fototoxias, al parecer, todas estas alteraciones, todo esto, les diría, como consecuencia, de esta hidroa, la esiniforina, entonces, yo estoy pensando acá, que este niño, que ha estado, intensamente, estuporzor, es un niño pequeño, de menos de 10 años, yo le hago, este, este tipo de, exámenes, para posar su vitamina B6, entonces, tengo que pensar, si está alterado, que, estaría correspondiendo, a un cuadro, de este tipo. Entonces, yo tendría este niño, con, pequeño, con lesiones, de tipo, vesiculares, pero de tipo, eh, característica, es como si fueran umbilical, como si fueran, una depresión central. Entonces, estas, vesículas umbilical, es lo que me va a dar, esta característica, clínica, de esta hidroa, ¿no? Y en algunos casos, hay un contenido, medio, amarillento, viscoso, en algunos casos, hay esta sangre, ¿no? y, esa secreción media, sanguinolenta, media, eh, digamos así, hemorrágica, y media cerosa, me va a dar a mí, unas costras, que van a dar un tinte, así medio negrudo. Entonces, esto, me va a dar a mí, la idea, de que esto se trata, de una hidroa, sin forma. ¿Dónde están afectadas? Generalmente ya despiste, todos los cuadros clínicos, por lógica, mayormente, es en los sitios, donde el niño, o la persona, está dispuesto a solucar, es uno de ellos, ¿no? Las orejas, que también no tienen protección, si les pongo, los dedos, las manos, las mejillas, los antebrazos, generalmente, me va a producir, este tipo de, el problema del hematológico. Pero, aparte de eso, si yo estoy dispuesto al sol, también, en este cuadro clínico, puedo tener, alteración, de los ojos, puedo presentar queratitis, puedo presentar conjuntivitis, por esta, radiación ocular. Entonces, aquí, aparte, de los problemas dermatológicos, puede haber un compromiso ocular, con, queratitis conjuntivitis. Si yo hago esto, el cortisito patológico, ya ustedes le dije, me encuentran todo lo que dije allá arriba, el diagnóstico, lógicamente, haré, este, esta, este, 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 este fototel de UVA, tendré que descartar con otros problemas vesiculares, por ejemplo, si se trata de impético, si se trata de impético, de un niño pequeño, podría hacer un descarte con esa selección de activos vesiculares, y, lógicamente, determinaré, o sea, haré un dosaje para determinar anticuerpos antinucleares, anti-SSA, anti-SB, si yo estoy pensando, en que esto semeja, al cual la porfirina, tendría que hacerle, un dosaje de porfirina, en sangre, orina, heces, ya les dije que había una alteración de aminoácidos, entonces, tendría que hacer un dosaje de aminoácidos urinario, para ver si por ahí está la alteración, y si esto me da positivo, lógicamente, estaré hablando de un diagnóstico de 19 pacientes, pues, ya saben, la clínica, lesiones vesiculares, pero umbilicadas, en lesiones de exposición, ¿no es cierto?, compromiso un poco más, allá de lo que es PIR, compromiso ocular, y presencia de repente, de aminoácidos urinarios, y de los otros componentes, en un dosaje de orina, de sangre, el diagnóstico diferencial, es con esos cuadros clínicos, que ustedes ven ahí, linfoma cutáneo maligno, la papulosa y la infomatoidea, la porfirina, o porfiria hipoietica y hepática, son los diagnósticos diferenciales, y el tratamiento, como les dije, evitar el sol, puedo usar hidroxicloroquina, puedo usar beta carateros, y si el caso, no me responde bien, porque bueno, ya les estoy ya, dando esto, y no responde, incluso le he dado corticoides cópicos, entonces puedo entrar ya, con fuga terapia, y hay corticoides a dosis más altas, en cicloportos, para bajarle, la pobreza, es decir, hay varias, llamas y pautas, para el manejo, y entonces yo puedo ir poco a poco, poco a poco, manejarlo. El otro cuadro clínico, viene a ser, la urticaria solar, la urticaria solar, generalmente, se produce en niños, o en personas, o jóvenes, que están entre los 20 a 40 años, miren que ese es un proceso, de, prácticamente, de, personas de una edad, joven, una gran volación, generalmente, por la misma radiación, y las lesiones, generalmente, son por, el UVA, el UVB, y la luz sensible, o la luz disimila, entonces, son, tres tipos de luces, que me van a, dar, este tipo de urticaria, entonces, ¿qué va a originarme? una respuesta de hipersensibilidad inmediata, ¿por qué? porque se liberan, una serie de sustancias, y esto, prácticamente, hace que haya, los mastocitos, como responsables, de esta relación de hipersensibilidad, entonces, me produce, una serie de lesiones, de tipo urticaria, que se llama, urticaria, porque tiene una presencia, muy parecida a la bomba, y, esto me va, a, dar a mí, un poquito de cuidado, ¿por qué? porque, un, un porcentaje, representativo, de este cuadro clínico, podría estar, asociado, a la erupción, polimorfra numídica, puede estar, asociado, a un linfoma, o a un glúteo, entonces, cuando yo veo, un nucleare solar, no solamente, puedo pensar, en un nucleare solar, puedo pensar, de que de repente, con un nucleare solar, me está viniendo, un linfoma británico, o me está apareciendo, o me está derutando, un lúfus, el hematoso sistémico, o de repente, es una erupción, polimorfra numídica, entonces, cuando tengo, un nucleare, de tipo, solar, que se ve muy frecuente, en una población joven, que va entre 20, a 40 años, piensen también, en esas otras, entidades, que pueden estar viviendo, con este nucleare solar, entonces, yo a este paciente, le pregunto, y me dirá, que ha estado expuesto al sol, pero no mucho tiempo, va a haber estado, un corto tiempo, 10 minutos, 15 minutos, y le empiezan, a salir las, ronchas, o los labones, que ustedes saben, que se ve, en una lesión, de un picario, que les trae, bastante pulito, con enrojecimiento, que duran, periodos, cortos, como también, pueden durar, unas cuantas horas, y generalmente, van a estar presentes, en las zonas expuestas, generalmente, las zonas expuestas, pues, es el toras, las B del juego, las damas, los antebrazos, ¿no es cierto?, y, también, las piernas, en algunos casos, pero, esta un picario, generalmente, cuando, se aparece así, en una forma, muy rápida, me trae, también, algunos síntomas, generales, por ejemplo, cefalea, me puede traer, en algunos casos, cuando es muy intenso, náusea, a veces, taquicaria, produciendo palpitaciones, incluso, puede haber, un cuadro de hipotensión, en algunos pacientes, y en algunos días, incluso, en verano, se ven mucho más factibles, estas cosas, en emergencia, pacientes que entran, en hipotensión, ya sin shock, por una urticaia, de tipo, que estamos, conversando, entonces, estas urticaias, que aparentemente, pueden ser, muy sincronas, a veces, terminan, haciendo una complicación, de hipotensión, de shock, y terminan, en emergencia, entonces, cuando ustedes, vean, estos cuadros clínicos, siempre denle, cierta, cierta, cierta importancia, sobre todo, si ese paciente, le dijo, que es un urticaria, y le pregunto, si estuvo expuesto al sol, o no, estuvo al sol, lógicamente, si es una urticaria, que está, con una reacción alimenticia, bueno, ese es otro tipo de urticaria, pero esta urticaria, condicionada por una persona, que se dispone al sol, que está expuesto mucho tiempo, al que empieza a hacer esto, ustedes tienen que tener, cierto tipo de cuidado, y sobre todo, también pensar, que esta urticaria, puede ser, el debut, puede estar asociada, con, reducción, porque no, es una urticaria domínica, como he dicho, como he dicho hoy, que más, disfrazuntario, o ser el debut, de un lútero, entonces, esas cosas, importantes, en este tipo de, cuadros, si yo hago, la histopatología, veo todo, el diagnóstico, le dio, por la historia, las lesiones, y, lógicamente, tenemos que preguntar, al paciente, donde estuvo, como estuvo, de repente, un paciente, que se fue de campamento, hace un montón de tiempo, o es una persona, que solamente se ha ido al mercado, y está dispuesto al mercado, pero con una, con una, temperatura muy alta, y entonces, tengo que ir a hacer, este tipo de, indagaciones, a través de la historia, el diagnóstico diferencial, ya les dije antes, lupus, linfocitoma cutáneo, erupción, colimorfero lumínica, otras urticarias, también, las urticarias, ustedes saben, que hay una serie de urticarias, urticarias, en el libro, hay urticarias, incluso nerviosas, hay urticarias, por alimentos, por fármacos, y hay otro grupo, urticarias, que, se consideran como, las urticarias, idiopáticas, donde uno no sabe, en realidad, por qué hace, el diagnóstico diferencial, pero tienen que hacer, un diagnóstico diferencial, y la porfiria, y la proietía, que también es un cuadro clínica, que tiene, este tipo de, lesiones, y el tratamiento, ya les dije, el sol, es el primer elemento, que hay que, cortar, o sea, hay que, en la protección solar, antestamílico, es porque pica, pica, antestamílicos no sedantes, sobre todo, que no lo duerman al paciente, entonces tendrán que usar, lo que ya en el mercado existe, que son los, sedantes, ya no tipo, clorpenamina, porque es un, no sé, es un medicamento, que es seda, que produce, sonorenes, entonces, usan, pues, lorataína, citelicina, deslorataína, lo que más se usa, o los legos de citelicina, que también existe ahora, es, una serie de, antestamílicos, que pueden usar, y si no mejoran con esto, pues, podrán usar, cubaterapia, monoterapia, con UVA, UVB, y si no mejoran, podrán usar hidroxicloroquina, plasmapérez, es decir, hay varias alternativas, pautas, para hacer el tratamiento, dependiendo, y agotando, lo más siempre, a lo más complejo. Y el otro cuadro clínico, que también, vemos, es el cloridón, clínico, no es muy frecuente, pero, se ve, o sea, no es de lo que no es, no se ve, si se ve, no es muy frecuente, pero se ve, y en época de verano, es, la época, donde con mayor, digamos así, frecuencia, se ven, estos cuadros clínicos, mayormente, estos un cuadro clínico, que, a diferencia de los otros, atacan, normalmente, a niñas, en pequeñas, y generalmente, estaría condicionado, por, eh, hipersensibilidad, toda esta radiación, BV, UVA, y generalmente, se ve, en este tipo de, raza, con mayor frecuencia, y los antígenos, que estarían, relacionados con esto, es todo lo que ustedes ven aquí, los antígenos, aquí, HLA, el HLA, el HL4, el HL4I, el COPA3, y generalmente, en el paciente blanco, en cambio, el responsable, sería, el HLA, de HL4, en el paciente, de raza, blanca, y, este, cuadro clínico, del clúrrigo clínico, cursa, con pápulas, evitematosas, cristales, coriados, o rascados, ya, muy, prurigenosas, pica mucho, este tipo de cuadro clínico, ya, por eso, que se llama, lo que tiene, el nombre es, prurigo, cuando ustedes, escuchen, prurigo, significa, todo cuadro clínico, que cursa, con mucho prurito, hay varios tipos de prurigo, pero cuando se habla, no tiene prurigo, siempre en relación, con un prurito, muy exagerado, muy intenso, entonces, las zonas afectadas, generalmente, las mismas, que ya les dije, áreas de exposición, CAR, región distal de los miembros, glúteos, en algunas zonas, región sacra, también, y esto, generalmente, le produce una, picación muy intensa, que el paciente, se rasca, se rasca, se rasca, y al rascarse, y rascarse, y rascarse, ya saben ustedes, que están haciendo las prácticas, van a hacer que la piel, empiece a aumentar de grosor, y al aumentar de grosor, ya la piel, va tomando, el aspecto de, líquenificación, es decir, ya se líquenifica, se eczematiza, es decir, es una piel que produce picazón, yo rasco, rasgo, porque me produce mayor picazón, y al producir este rascado, yo hago que la piel se encruece, al hacer que la piel se encruece, esta piel me pica más, entonces, entro al círculo del rascado, la líquen, y la eczematización, el rascado, la picazón, y mi piel se va engrosando, 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 y entonces ya llega, en un momento determinado, a ser una piel gruesa, que se llama, piel hiperificada, o piel hiperkeratinizada, y entonces, esto lo hago, por el rascado intenso, me produce este cuadro clínico, la histopatología, es todo lo que ustedes ven ahí, y el diagnóstico, es en base a la historia, a las lesiones, y a una determinación negativa, de estos anticuerpos, que ya les dije antes, a un dosaje de porfirina, para descartar, cuadros clínicos de porfiria, ¿no? y, al final, con el cuadro clínico, hago un diagnóstico diferencial, de eczema tópico, porque los niños, las niñas de esta edad, generalmente, en las atopías, producen también, pápulas, eritema, prurito, hago también un diagnóstico, con picadura de insectos, porque el insecto, también produce pápulas, eritematosas, muy prurigenosas, hago un diagnóstico, con los prurigenobular, que también es un, cuadro clínico, que aparece con lesiones paculares, sobre todo en antebrazos, en piernas, y también hago el diagnóstico diferencial, con escabiosis, porque ya hemos dicho, la escabiosis es un cuadro clínico, que también, usa con bácula, con un intento, también entra dentro del diagnóstico diferencial, y cuando ya, hago todo el diagnóstico diferencial, y me quedo con el plurioactínico, entonces, yo podré, proteger el sol, darle corticodis tópicos, emolientes, emolientes, viene a ser, no es, no hay a pensar que es el emoliente, que viene en la esquina, para tomar, eso no, emolientes, en la hematología, unas sustancias que producen humedad, que producen, mayor, digamos así, elasticidad de la piel, es decir, mejoran la resequedad, eso se llama sustancias emolientes. Podría usar fototerapia, y poder usar lo que había hecho alguna vez, que nunca se debería usar, la teriodomía, pero no, la teriodomía que antes usaba, de una forma no muy controlada, que producen, en una época, productos, malformaciones, ahora nuevamente, ya se usa en una serie de especialidades, y en derma, también se puede usar, a una doce de 50, así en cuando ocurre, este cuadro clínico, y no mejora, por lo más común. Y el otro, es lo que se ve, en personas ya adultas, que generalmente personas, de la cuarta, quinta década, que es la dermatitis alquímica crónica, que es un cuadro clínico, con una exposición permanente, a la luz solar, es decir, aquellas personas que trabajan, lógicamente, después tras el dolor, porque así es su trabajo, la gente que trabaja en el campo, o gente que trabaja en el mar, los que se dedican a la pesca, entonces, hay una reacción persistente, a la luz, hay un enzema de fotonsensibilidad, bastante intensa, hay una dermatitis crónica, por la fotonsensibilidad, se forma una reacción, de tipo, como un enmarañado, que es el reticuloide alquímico, y generalmente, es causada, por esta radiación, y la luz visible. ¿En quién se ve? En personas, como les dije, de mayor edad, 50 años, 40 años, y generalmente, la reacción, o el ácido patogenogenia, estaría relacionada, con, con el ácido quinoirénico, entonces, el ácido quinoirénico, sería, es responsable, para que exista, esta reacción, a química crónica, hay una reacción, de hipersensibilidad, tipo 4, a un antígeno, y ese antígeno, tiene mucha relación, con el ácido quinoirénico, entonces aparece, este sería el responsable, para que ocurra, este evento de patología, entonces, ya les dije, una persona de edad, que trabaja, mucho en el campo, o trabaja, mucho expuesto al sol, entonces, aparece, una piel, que está sana, y progresivamente, se empieza a instalar, un problema de tipo, de ritematosa, con bastante plurito, y se vuelve, un poco rojo, y entonces, uno empieza, prácticamente, a rascar la piel, porque trae picazón, y entonces, este rascado, hace que la piel, se empiece a encrozar, que se desmira la piel, es una piel, una gruesa, una piel, como si fuera, media acarponada, es decir, es una piel, que va, con la tendencia, a la ligenificación, entonces, hay pátulas, hay zonas de, percoliaciones, y, porque pica bastante, y en algunas partes, hay una piel engrosada, como si fuera, una piel, más dura, más gruesa, y que esto, es lo que se llama, una piel de aspecto, ligenificada, las partes de exposición, al sol, son las que más se afectan, entonces, tenemos la cara, el cuero, cabelludo, las zonas laterales, del cuero, la espalda, si es alguien que trabaja, incluso a veces, con el dorso descubierto, con mayor razón, ¿no? Dorso de la mano, los antebrazos, y la histopatología, generalmente, es todo lo que ven ahí, son bastantes, hay algo de la catosis, de la clase, de la orientación, de los hospitales, el diagnóstico, no lo hacen por la historia, ¿qué hace el paciente? ¿dónde trabaja? ¿cuántas horas se pone? Por ahí van sacando la historia, clínica, el paciente, van haciendo un diagnóstico, casi ya, así, solamente con la anamnesis, la anamnesis, es una cosa excepcional, cuando ustedes se vuelven preguntones, preguntan bien, y preguntan, como se dice, en forma ordenada, ustedes tienen un 50, 70% de posibilidades de hacer el diagnóstico, sin haber hecho incluso el examen clínico, con la anamnesis, pero bien orientada, bien, digamos así, definida, ordenada, por eso que la anamnesis es importante, preguntar, pero saber preguntar, en forma ordenada, y hacer una secuencia, por eso que la historia clínica es importantísima, entonces, hacen el diagnóstico, con una determinación adictiva, de anticuerpos antiremptiares, anti-SDA, porfirinas normales en sangre, orina y heces, entonces el diagnóstico presuntivo, y definitivo, llega a este cuadro del, y, lógicamente, tiene el diagnóstico, entonces el tratamiento ya es mucho más sencillo, ya saben, todo, de cada uno que ya lo han visto, todo este cuadro del clínico, lo primero, eximirlo de la radiación solar al paciente, evitar todo lo que es sustancia fotonsensibilizante, es decir, no usar ni colonias, nociones, incluso otras protectores, no hacer que este paciente se proteja con sombreras, esas cosas, usar corticóides tópicos, semolientes, para mejorar de todo lo que es la elasticidad de la piel, podemos usar corticóides sistémicos, cuando la piel está muy engrosada, está muy liquidada, y va a mejorar con esos corticóides sistémicos, pero el ciclo corto tampoco, podemos darle corticóides sistémicos por la data, porque podemos hacerle otros efectos secundarios, si no mejora podemos usar la ciatrofina, que también es otro medicamento que se puede usar en este cuadro clínico, y si no mejora ya la cicloxporina, que es un medicamento de gran utilidad en esto, pero la cicloxporina pues es un medicamento que es muy costoso, y a veces el paciente no tiene una capacidad para poder solventar el uso de estos medicamentos, pero haciendo la parte que ya les dije, clínica y tratamiento, entonces como más importante, lo básico que pueden ustedes solucionar, en un 90, 95% de estos cuadros clínicos, el resto un 5 o 7%, queda para las cosas ya muy 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 severas, cuando ya no funcionan los elementos que hemos dicho como tratamiento. Muy bien, esto ya es para otra clase, nos quedamos acá, espero que hayan entendido algo, todos estos son cuadros que están conectados a un poco, rayas de un solar, y los cuadros que quieren uno de otro por algunas cosas, en cuanto a ácidos, en cuanto a geología, en cuanto a parte clínica, y el tratamiento es muy parecido entre todos, porque todos usan cómodos, solo el solucionismo tenemos que usarlas, y solo. Gracias. Gracias. El USB. Mejor, el USB. mejor, mejor una clase, por favor. Gracias.